Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que habrás esa botella, brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y los entregaré en lo mejor Ja, 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 tan dulce como el vino, salada como el mar Brinca y marabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Uy, 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 uy. Hace calor, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción Y que hagas esa botella, brindemos por ella, y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor Tan dulce como el vino, salada como el mar, cierta y magra bunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad guitar solo Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna y una piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, quedaré mi corazón para que juegues con él Ah, 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 ¿sadrían a cruzarle que ya es menor de edad? Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!